Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas, te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa, aunque no tienes medio diamante, no te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema. Sortearemos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID game, vuestro nick, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario. Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita, sortearemos una cada semana y buena suerte a todos y vamos, 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 dentro con el vídeo. Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, buenas chicos, hoy os traigo por aquí como juega la mejor Leslie del mundo, cosa que la verdad es que llevabais pidiéndome desde hace ya bastante, bastante tiempo, yo quería esperar a que le sacaran la skin legendaria, pero parece ser que la skin legendaria de Leslie probablemente se la saquen hasta después de verano. Bueno, está claro que le van a intentar entrar con todo, madre mía, como le ha esquivado, espérate que entra Chou, le han pegado una muy dura, le han pegado una durísima Grog, Grog no va a poder levantarse ahí tan rápidamente. Y madre mía, como empieza el equipo azul, que sabe hacerlo muy bien, van con una doble, bueno, con un combatiente, con un tank, bastante bien. Ahí a mid lane, luego tenemos al Zass por abajo que la está liando, que flipas, por cierto, acordáis del top Zass de ayer, fue una locura. Y bueno, vamos a ver que termina sucediendo, están aquí haciéndose al blue, obviamente es lo que termina sucediendo, ¿no? Si te haces al blue, que te haces al blue. Así que bueno, se lo va a hacer sin ningún problema a Leslie y se consigue llevar las bolitas de vida a Johnson. A mí me molesta mucho cuando no me dejan llevarme las bolitas de vida, la verdad. Y es una verdad que me resulta un poco raro el hecho de que lleven a Leslie y en mid, ¿sabéis lo que os quiero decir? O sea, que lleven a Leslie y en mid me resulta un poquito raro, pues no sé, espérate que está intentando entrar Dairod. Dairod se la está intentando hacer, le pega un tirito ahí y le dice, chaval, ¿dónde vas tú? Y nada, la verdad que me resulta un poco raro esta estrategia, o sea, Leslie y Johnson mid, me resulta un poco raro, pero bueno, en definitiva. La verdad es que de momento la estrategia le está saliendo bastante bien, lo están haciendo todo bien, están farmeando bien. Ojo, espérate, parece que vamos a tener TF por la parte de abajo, parece que vamos a tener TF por la parte de abajo. Espérate, está llegando Leslie, está llegando Leslie, se la puede hacer, va a intentar pegar tiros ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Como les está dando, les ha dado bastante duro, aunque también ha recibido un poquito ahí a Leslie. Y bueno, ya les han visto los del equipo, ya los han visto venir, así que nada, van a intentar ir a por muerta por Leslie. Y terminan fulminando a Leslie, la primera, la verdad es que la han ido a buscar, han ido a por ella, la primera, y por algo sería. Bueno, por algo sería, sí, porque es la más peligrosa a efectos prácticos, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquillo cómo van las cosas. De momento Leslie tiene la mayor forma de la partida, bueno, de su equipo, de la partida lo tiene Granger. Y bueno, vamos a ver qué termina sucediendo. Ojo, espérate, ahí lo ha intentado, lo ha intentado Zaz. Le ha faltado muy poco, le ha faltado extremadamente muy poco, pero no ha conseguido culminar, ¿no? Bueno, vamos a ver, termina cayendo Johnson, que la verdad es que no le ha salido muy bien la jugada. Ojo, espérate, que termina fulminando el Kaya. No hemos perdido esa y podría haber muerto, puede morir. ¡Oh, el Dairoth que se va a escapar! ¡Madre mía, el Dairoth que se va a escapar! ¡Madre mía, madre mía! Y bueno, al final una baja para el equipo azul, cuatro para el equipo rojo. Vamos a hacer una comparación de farmeos. De momento, sí, el equipo rojo lleva bastante, bastante, bastante más farmeo que el equipo azul, pero bastante más. Así que los del equipo azul se van a tener que empezar a poner las pilas. Y necesitan ganar una ATF desesperadamente. ¿Quién está ahí en level 4? Bueno, acabo de ver a alguien en level 4. El Zaz está en level 4. ¡Madre mía, todavía! Todavía, espérate, que los del equipo rojo están aprovechando para hacerse la tortuga con toda la impunidad del mundo. Vamos a ver qué termina sucediendo. La verdad es que me cuesta creer que no se estén dando cuenta de que se está haciendo la tortuga ahí. O sea, no se están dando cuenta, pero... Bueno, no, 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 no he entendido eso. No sé cómo se le han podido hacer la tortuga con tanta impunidad como lo acaban de hacer, pero bueno, ya está. Eh, ojo, espérate, se ha terminado llevando la monedita el Chousito. Espérate, que le puede caer, le puede caer. Está tirando ahí al Hayabusa, lo está tirando a muerte. Le puede caer una buena, espérate, y le pega la patada voladora, le pega la patada voladora. Y al final se lleva la baja Chou, que la verdad, muy bien merecido después de pegarle esa buena patada voladora. Y cae ese Chou y parece que el equipo azul comienza a levantar un poco la cabeza. Parecía que no, espérate, la van a enganchar, la van a enganchar. Va a ser complicadísimo que salga de ahí Leslie. Va a ser demasiado complicado y, como os decía, al final termina muriendo. Vamos a ver qué termina sucediendo aquí. Obviamente, Granger se fulmina al pobre Zaz. Y bueno, Chou aprovecha y tumba la torre de top sin ningún problema. En cuanto a torres, sí que es verdad que el equipo azul lo está haciendo mejor. Lo está haciendo bastante mejor. Pero la verdad, no sé cómo Leslie se ha metido ahí. O sea, no sé cómo Leslie se ha metido ahí de esa manera. O sea, no puedas hacer eso, no puedes meterte. Lo lógico hubiera sido echarte hacia atrás, moverte hacia atrás. No hacia donde está viniendo Kaya, porque ya te pegan las dos ultis y está muerto. Pero bueno, y nada. De momento vamos a ver qué puede hacer el Choucito. ¡Oh, que llega, que llega! Espérate que la atropella, no puede entrar con todo. ¡No puede entrar con todo, espérate! Se termina llevando esa kill, se la termina llevando Johnson. Espérate, Leslie intenta hacerlo buenamente como puede. Espérate, están llegando por el otro lado. Termina llevándose baja doble para Johnson. ¡Madre mía, baja doble para Johnson! Le pega tiros de francotirador. Se queda con bastante poca vida. Kaya se queda con bastante poca vida. Sin embargo, por ahí, por el otro lado, está pusheándoles ahí el Hayabusa. Lo está pusheando bien. Bueno, aquí duelo de ADC. Aunque de momento parece que lo va ganando Leslie el duelo de ADC. Parece que sabe mejor cómo utilizarla que el del otro lado, que el Granger. Y bueno, en cuanto a farmeos, pues ya parece que hay algunos del equipo azul que se les está empezando a asemejar el farmeos del equipo rojo que parecía que llevaban la delantera. Y bueno, vamos a ver. Obviamente ese blue se lo van a dejar a Leslie. Seguro, ¿has visto? Se lo han dejado a Leslie, como no. Y bueno, el más peligroso del equipo rojo de momento podríamos decir que es Hayabusa. Yo creo que es Hayabusa, pero bueno. Espérate que va el coche, va el coche, va el coche. Va Toretto, va Toretto. Fasa Furio. Espérate que puede engancharlo. Ay, porque poco. No, no, Hayabusa estaba escondido. Estaba escondido. Está esperando ahí pacientemente. Está esperando ahí para robárselo. Madre mía, cómo se lo ha robado. Cómo se lo ha robado. Le pega un par de tiros ahí al Dairoth, que lo ha fichado con la última y del francotirador. Y bueno. ¿De quién tenemos aquí? A Kaya, que prácticamente va a aprovechar para tumbar eso. Va a enganchar a Kaya. ¡Oh, Karina! Karina se va al carrer. Karina se va al carrer. Espérate, se lo hace rápidamente Leslie antes de que lleguen a molestarle. Y bueno, se va a movilizar hacia la mid lane. Se están peleando ahí por un Lord, parece ser. Va a aprovechar Leslie para pusear, que de hecho es lo que más le está interesando. Hacer puseí. ¡Oh, la bola ha enganchado! Madre mía, qué mala suerte he tenido ahí. Cómo la han pillado. Le pegan la patada voladora. Le pegan la patada voladora. Ahí a Dairoth lo terminan fulminando. Tira la última y Zaz. Espérate que está fulminando. Está haciendo bastante daño. Está haciendo bastante daño. Ahí al Zaz le tira bastante poquita vida. Tiene que moverse. Zaz, muévete, hijo mío. Muévete. Y al final se ha terminado moviendo, parece ser. Ha terminado escapando. De momento el equipo rojo parece tener su prioridad sobre el equipo azul. Va a intentar hacerle perder la mayor parte del tiempo posible. Chou, al final consigue sacar un poco de tiempo, tampoco demasiado. Espérate, que está llegando aquí. Llega a... Se lo termina llevando. Se lo termina llevando la kill. Se lo termina llevando Karina. Pero bueno, espérate que puede caer. ¡Ay, qué poquita vida tiene! ¡Qué poquita vida tiene! ¡Qué poquita vida tiene! Ese... No puede ser. ¡Madre mía! ¡Madre mía el Zaz, tío! ¡Madre mía el Zaz! ¡Qué cojo! ¡Qué cojo ha sido el Zaz! Bueno, chicos, confíen. Confíen, vale, en Leslie. Vamos a confiar en... En Leslie hasta el final. A ver si puede hacer la carreada padre. A ver si la puede hacer. Aunque de momento lo tiene bastante complicado. El equipo no ayuda demasiado. Ese Zaz, yo creo que es el que está fallando en todo el equipo. Es el que le está... El que le está evitando que pueda hacer algo más. El equipo azul va a hacerse el blue. ¡Hostia! Se ha llevado el blue el Johnson. ¡Madre mía! Tiene que estar cagándose ahora mismo. Le ha pegado... ¡Madre mía qué tiro le ha pegado al Dairod! La verdad... Y bueno, realmente se puede decir que está haciendo bastante... ¿Qué haces? ¿Qué haces, Johnson? ¡Madre mía, Johnson! ¿Qué haces, hijo? ¿Qué haces? ¡Madre mía lo que acaba de hacer el Johnson, eh! O sea, acaba de cometer una mancada. Yo tampoco soy tan manco conduciendo. Le van a meter una durísima a Zaz. O muy poco le falta. Escapa ahí. Le hace un poco de daño a Skaja y poquito más. ¡Oh, que puede caer el Dairod! Termina cayendo Dairod. Y kill para Leslie. Sabe que está miriéndolos del equipo enemigo. Y tiene que seguir rápidamente de ahí. Así que bueno, va a recargar un poquito de vida. Lo va a intentar al menos. Vamos a ver. Está ahí el Grock. Está Granger también. Y nada. Realmente Granger es el más peligroso del equipo enemigo. Está muy claro. Ya todos lo tenemos muy claro. Va a aprovechar. Vamos ahí. Pucheito rico, rico, rico. Puseo del bueno. Y nada. Vamos a ver qué termina sucediendo. Ahora espero a ver que llegue Dairod para tener una TF. Dudo mucho que se vayan a meter una TF ahora. Y nada más. Los del equipo rojo lo único que hacen es intentar cercar a los del equipo azul. Comerles un poco la jungla y poquito más. Espérate. Se están dando cuenta de que... Ha llegado ahí justo Hayabusa. Ha dado un tiempo. Le ha dado tiempo. Y bueno, está el Kaya ahí esperando a ver qué pilla. Consiguen pillar a Kaya. Espérate que lo ha pillado con la Ultimate. Pero también sería un riesgo meterse ahí. Sería un riesgo meterse ahí, la verdad. Espérate que van a intentar ir a ponerse Zaz a muerte. Espérate. Que se ha dado cuenta Leslie. Los atropella. Se los atropella. Consigue sacar una kill Leslie. Espérate que Hayabusa cae ahí en esa trifurca. Y madre mía que también se ha fulminado el Granger por el otro lado. El mismo equipo azul sí que tiene la posibilidad de poder darle la vuelta al partido. Espérate. Están todos alrededor del Lord. No sé si creo que lo han golpeado. Me imagino que sin querer. Y bueno. Tienen al Chou que lo está intentando hacer el bukake máximo. Chou puede intentar escapar. Tiene que intentar escapar como sea. Dairod lo termina pillando. Leslie, tu equipo te necesita por la parte de arriba. Aunque bueno. Tampoco está mal que pushes un poquito. Y bueno. De momento Leslie lleva el equipamiento muy bien. Vamos a ver un poquito el farmeo. Ya tiene 6,2k de farmeo. Tiene más k de farmeo incluso que Hayabusa. Así que bueno. Vamos a ver que termina sucediendo. Porque una Leslie fideada da mucho miedo. Da muchísimo miedo. Aunque tengo curiosidad por saber como han matado antes al Dairod. Pero bueno. Madre mía que ha tumbado la torre. En serio tío ha tumbado la torre. Salid de ahí. Salid de ahí porque viene todo el equipo enemigo a por ellos. Viene todo el equipo enemigo a por ellos. Se está movilizando todo el equipo enemigo a por ellos. Está esperando. Ay el Dairod que se acaba de dar cuenta. Tira el sprint. Tira el sprint. Madre mía. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? La Leslie? Madre mía con la Leslie con el sprint. Por Dios. Madre mía. ¿Y cómo la ha esquivado ahí al Grock? ¿Qué manera de esquivarlo? Por Dios. Madre mía. Es que os lo digo en serio. Os lo digo muy en serio chicos. Esta Leslie lo que está haciendo no es humano. Es que no es humano para nada lo que está haciendo. Joder. El sprint que ha pegado. El sprint tremendo que ha pegado. La Leslie no es medio normal. O sea. Nunca había visto una Leslie correr tan rápido. O sea. Con el camuflaje y con el sprint encima. Parece que el equipo rojo. No. No. Pensaba que se iban a hacer el Lord. Porque habían ahí unos cuantos juntados. Espérate. Espérate. Se le pueden venir. Tiene que escapar. Le puede intentar venir el Dairod. Espérate. Escápate. ¿Cómo la ha esquivado ahí? Espérate. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Se le tira con todo Karina encima. Puede caer Karina. Ay. Ay. Espérate que está el Gringer por ahí. Tienen que salir de ahí rápidamente. Échale una manita. Échale una mano. Termina cayendo. Termina cayendo ahí el pobre Johnson. Y bueno. Zass va a intentar proteger esa torre. Obviamente tira la ultimate. Es la única forma de tumbar esa torre. Es. Parece ser. Espérate que llega Leslie. Llega Leslie con todo el daño del mundo. Y sabe que no puede seguir. Se termina haciendo el equipo rojo al Lord. Y nada. Nada. Consiguen tumbar la torre de abajo. Que lo consigue hacer Chow. Espérate. Va a intentar alguna genialidad. Leslie. Parece ser. No. Consigue entrar. Se lo pone a farmear directamente. Y nada. El Chow ha entrado ahí. Ha entrado ahí. Pero al final no ha terminado haciendo nada. Ay. 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 Espérate que tiene muy poquita vida también el Granger. Se está acercando. Se está acercando. Pim pam. Pim pam. Y fulmina al Granger. Fulmina al Granger. Así que sí. El equipo rojo se queda un poco sin fuelle. Ahora no van a tener una DC para pushear junto con el Lord. Porque debería de fulminarlo sin ningún problema. Sin embargo la top va a caer. Sí o sí. Eso está clarísimo. Chow y el otro no se van a poder acercar demasiado. Ojo. Espérate. Intentan enganchar ahí a Leslie. Como pueden. Y termina cayendo Leslie. No. La que ha hecho Chow. La ha hecho muy bien Chow. La ha hecho excelentemente Chow. Y bueno. 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 Parece que ya el equipo azul se empieza a desmontar. Aquí un poco. Ay. Ay. Termina cayendo también por otro lado Karina. Está entrando el equipo azul prácticamente con todo. No. 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 No convence. No convence para nada. Johnson no convence para nada. Cae la torre de top también. Va a conseguir. Bueno. Finaliza al menos a Calla. Eh. Finaliza al menos a Calla. Y bueno. ¿Puede intentar el equipo azul darle la vuelta a esto? La verdad es que sí. Puede intentar darle la vuelta. ¿Por qué no? Eh. Puede intentar darle la vuelta a esto. Lo que pasa es que tienen un problema. Es que van a tener que aguantar en base como unos hijos de la gran. Vale chicos. Pueden intentarlo. Un Zaz que en base puede aguantar muy bien. Leslie desde detrás pegando tiros también puede aguantar muy pero que muy bien. Pero el problema es que yo creo que les ha fallado el tanque. El tanque les ha. Yo creo que Johnson le ha fallado porque un Minotauro podría haberlo hecho. Un Grok. Un Kufra. Podrían haber aguantado un poquito mejor. Eh. Para intentar cerrarte en base. Podrían intentarlo un poco mejor. Pero así no pueden. Ojo espérate. Que puede caer ese Dairoth. Puede caer ese Dairoth. Puede caer ese Dairoth. Ay 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 ay. Espérate. Pegale la patada a Chou. Los del equipo. Oh. Cómo la consigue hacer Chou junto con Leslie. Que la verdad lo hace muy bien. Y bueno. Yo la verdad es que no habría que darle. No habría que intentar. Eh. Oye. Le puede caer ahí una Grok. No. 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 Finalmente no. Grainje la verdad es que pega también muy fuerte. Ojo espérate. Ya que cae. Cae Taz por el otro lado. Madre mía. Cómo le falla el equipo a Leslie. Cómo le falla el equipo a Leslie. Con lo bien que lo hace. De verdad. Me da pena de que tenga que perder esta partida. Por un par de cojos. Bueno espérate. Que Chou consigue sacar una kill ahí. Pero también consigue fulminar a Chou. Va a intentar matarlo. Le regresa a Leslie a base. Tiene que salvar eso como sea. Pero es que realmente le están haciendo un pedazo de. De puseo ahí. Impresionante. Van a por Leslie obviamente. Van a muerta por ella. Va a conseguir escapar o no. Sí o no. Sí o no. Ya veremos. Ya veremos que termina sucediendo. Puede caer Grock. Puede caer Grock. Puede caer Grock. Consigue caer Grock. Espérate que también puede caer ahora. Puede caer al otro. Espérate que cae Grock. Ahí. Oh. Espérate. Lo fulmina con los tiros de lejos me imagino. Y lo consigue fulminar con los tiros desde lejos. Y Granger que consigue escapar casi impune. Está a punto de morir. Al final no han conseguido salvarlo. Pero bueno. Ha estado bastante bien la jugada. Vamos a ver que termina sucediendo. La verdad es que me gusta mucho. De verdad. Me gusta muchísimo. Como está jugando hasta Lesslie. Me da igual que... Espérate. Le está esperando ahí. Le está esperando ahí. Le está esperando ahí. Para intentar hacérsela. Se la puede intentar hacer. Ay, ay, ay. No. Ha fallado Lesslie. Ha entrado demasiado. No podía entrar con un Granger ahí. Yo no hubiera entrado con ese Granger ahí esperando. La verdad. Y ya parece ser que el equipo... Que el equipo rojo lo tiene ya ganado. Nada más que tienen que hacer un pequeño pucheo. De momento solamente van a llegar los otros pobrecillos, 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 pobrecillos. A ver qué puede pasar. Termina enganchando a Chou. Le van a tirar la ultimate. Sale el coche. Sale Toretto. Sale Toretto. Sale Toretto. Sale Toretto. Sale Toretto. ¡Pum! Consigue pillar ahí al Calla. Le pegan la pata a la voladora. Calla para su casa. Calla para su casa. Y el equipo azul no se rinde. Este equipo no se rinde, chicos. Este equipo no se rinde. El equipo azul no se rinde. Y van a aguantar hasta el final. Se nos va a ir la partida muy de madre. Madre mía. Puede ser un casteo épico. Ojo que puede ser un casteo épico. Espérate. Los del equipo rojo se están haciendo al Lord. Tienen que llegar rápidamente. Ojo, espérate. Qué martillazo le han pegado. Qué martillazo le han pegado. Están llegando los del equipo azul. Le han evitado el Lord. Le han evitado el Lord. Y ojo, espérate. Que el Calla y el otro están fuera de juego. Espérate. Ojo, espérate. Que los otros están fuera de juego. Tienen muy poca vida el Lord. A ver qué puede pasar. A ver qué puede pasar. Espérate. Está llegando Leslie por la parte de atrás. ¡Ay! ¡Que se fulmina Granger! ¡Se fulmina Granger! ¡Tiene que salir de ahí! ¡No! 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 ¿Qué mal les ha salido ahí? Y bueno. Parece que van a pegarle ahí. O la combi completa. A Grock. Le tenía pegado la combi completa. Espérate. Que también puede caer el Light Rock. Se le termina haciendo baja doble para Zask. Baja doble para Zask. Y ojo, espérate. Que el equipo azul. El equipo azul ahora sí que sí que puede hacerla. El equipo azul ahora sí que sí que puede hacerla. Estar Kaya ahí incordiando un poco. Al final hacen un retreat. Obviamente. Y bueno. El equipo azul la verdad es que simplemente por cómo se está revelando. Cómo está luchando contra el equipo rojo. A pesar de la gran diferencia que hay entre kills, farmeos y un sinfín de cosas. La verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho esta partida. La verdad. Me está gustando mucho esta partida. Este casteo. Ya como partida más incluso que cómo juega el top global. Que la verdad es que también lo está haciendo excelentemente Leslie. Y bueno. Parece que va a aprovechar para hacerse el buff azul. Para recargar un poquito de energía. Que le va a venir muy bien. Ya que mirad a Leslie cómo pega. Es que de verdad. Leslie. Leslie ahora mismo para mí está más fuerte que... Se pega más fuerte que Granger incluso. Podría decir. A ver. Parece que se va a intentar tirar encima de Chou. Va a intentar tirarse encima de Chou. ¡Ay! ¡Qué poquita vida tiene! ¡Ay! Como que poquita vida lo deja. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Qué tiro le ha pegado! Espérate que el equipo azul va a intentar hacerse ahí al Lord. Espérate que consigue hacerse al Lord sin ningún problema. Espérate que también le puede caer una buenísima. ¡Le va a caer ahí otra! ¡Bee! Baja doble para Leslie. Espérate. El equipo azul tiene que volver a base urgentemente. Zaz va a tener que tirar la ultimate sí o sí. Parece que tiene que volver rápidamente. Tira la ultimate si hace falta. Espérate que sale el Lord para apoyar ahí un poco. Espérate que le puede caer una muy buena. A ese Hayabusa le puede caer una muy buena. Le está buscando la boca. Intenta matar a Hayabusa a toda costa. Espérate. ¡Pin! ¡Racha de bajas! ¡Racha de bajas! ¡Racha de bajas! ¡Madre mía! Espérate que el equipo azul... El equipo azul puede hacer la épica. El equipo azul puede hacer la épica. Y solamente se queda Grok. Así que prácticamente no puede hacer nada. Grok no va a aguantar nada contra esa Leslie. Y madre mía. Madre mía. ¡Oh! ¿Cómo está esta partida? Esta partida tremenda, locura. ¿Cómo fulmina Torres, Leslie? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Os lo digo en serio. ¡Qué remontada! Hacía muchísimo tiempo que en un top global no veía estas remontadas. Ahora sí que sí. El equipo azul puede hacerla. Ahora pueden hacerlo. Madre mía. Es que mirad el daño ya que hace. Mirad el daño que hace. Y es que esto ya empieza a dar miedo. Van con el Lord por la línea de bot. La verdad es que debería de estar ahí protegiendo a alguien. ¡Oh! Madre mía. Ten cuidadito, Dayrod, que te cae una muy buena. Ten cuidadito que te cae una buena. Van a intentar hacérsela. Van a intentar ir a por ella. ¡No! ¡La fulminan! Fulminan a Dayrod. Fulminan a Daydor. Fulminan también a Calla. Madre mía que el equipo azul le da la vuelta a la partida. El equipo azul le da la vuelta a la partida. Espérate que entra Johnson ahí con el coche. ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! ¡Pim, pam, pim, pam! Y espérate que otra kill más. ¡Otra kill más! ¡Yay, yay, yay para el equipo azul! ¡Yay, yay, yay para Leslie! ¡Remontada épica! ¡Remontada épica! ¡No se muere hasta el último minuto! ¡Y MVP para Leslie! Que ha sido la que ha tumbado la casa. Y la que ha podido conseguir que el equipo azul gane esta partida. La verdad, partida súper épica. Partida súper épica. Remontada épica. Madre mía, Leslie. Cómo la ha liado 15k de farmeo. Al final, ha tenido hasta más farmeo que Granger. Con 12 kills y 4 muertes. Ha tenido hasta más farmeo. Bueno, de verdad, chicos, totalmente impresionante lo de esta partida. Esto sí es carrear a tu equipo y lo demás son tonterías, de verdad. De hecho, mirad el daño a héroes enemigos. 38% de daño a héroes enemigos. 27% de daño a Torres. Aunque, bueno, Chou también ha hecho lo suyo. Pero es que ha sido impresionante. Ha sido totalmente impresionante, de verdad. Ha sido una remontada ultra épica. O sea, esto lo tenéis que ver. Es que debéis ver esta remontada épica. Debéis verla. Y bueno, chicos, espero que hayáis disfrutado mucho con este... Cómo juega la mejor Leslie del mundo. Que la verdad es que ha merecido la pena aguantar hasta el final. Hemos aguantado toda la emoción hasta el final. Y la verdad, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo. Porque yo sí que lo he hecho. Así que nada más, dejadme por abajo en los comentarios cuál os gustaría que fuera el próximo top global, ¿vale? El próximo top global que trajera aquí al canal, ¿vale? Dejádmelo por abajo en los comentarios. Y nada, recordad, tenéis el streamcraft ahí. Podéis seguirme. Vamos a hacer directitos. Y nada, tenéis también el recuadro rojo por abajo para suscribiros a la campanita para activar la YouTube. O no sé si es que os saco un nuevo vídeo. Y nada, como digo, siempre recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos... Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.